La Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró tres vehículos con reporte de robo en el estado de Tlaxcala. Los hechos tuvieron lugar en los municipios de Xautenpan, Tequexticla y Apetaticlán, por lo cual para continuar con los procesos legales correspondientes, los vehículos asegurados fueron puestos a disposición ante las autoridades correspondientes. La Secretaría de Salud de Tlaxcala informó que recibió y dio trámite a las primeras solicitudes ciudadanas de abastecimiento de oxígeno medicinal, que se presentaron desde el mes de marzo. Asimismo informó que las personas que requieran el apoyo pueden acudir de lunes a domingo en Hospitales Generales de Huamancla, Calpulalpan, Tlaxcala, Infantil de Tlaxcala y Comunitario Zacatelco. Fue detenida una persona en el municipio de Zacatelco por su presunta responsabilidad en delitos ambientales, luego de transportar recurso forestal de forma ilegal. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo detectaron en carretera local de la colonia Domingo Arenas. El conductor identificado como Adán, de 31 años, quedó a disposición de las autoridades correspondientes. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud de Tlaxcala, registrados en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias, en entidad se registraron 48 nuevos contagios de COVID-19 y ninguna defunción, sumando en total 42.394 casos positivos, 35.091 recuperados y 2.905 defunciones. Sara Imancilla, Noti 13